Diputado Leonardo Bonilla ¿Tiene la palabra? Voy a esperar a que se incorpore el resto de diputados para que puedan escuchar la propuesta, presidente Porque no están todos en sus curules Gracias por ver el video Vamos a solicitarle a los diputados y diputadas tomar sus curules Yo quiero pedirles tanto al señor ministro de la defensa como a los diputados el respeto mutuo Eso nos ayudará a terminar lo más pronto posible esta sesión plenaria Ya lo hemos dicho, por favor Por favor diputada, ya lo hemos dicho Ya lo hemos dicho Diputado Bonilla, tiene la palabra Gracias por ver el video